Somos la porra más grande en Guatemala y eso a nadie le tiene que doler Porque este año el título y la copa será para los rojos y no hay nada que hacer Vamos los rojos que somos los mejores, luchemos fuerte no te dejes vencer Porque se siente que en este campeonato vamos a dar la vuelta pa'l que la quiera ver Ole, ole, esta porra está de fiesta Ole, ole, ya saben qué pasó, que allá en el trébol cantando de alegría El pueblo entero te quiere ver campeón Ole, ole, la porra está contenta Ole, ole, señor qué le va a hacer Ven a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner Como te quiero bendito color rojo El mundo entero lo tiene que saber Somos campeones de nuevo en Guatemala Pa' que todos los cremas nos miren por TV Ole, ole, el rojo está de fiesta Ole, ole, ya saben qué pasó, que allá en el trébol cantando de alegría El pueblo entero te quiere ver campeón Ole, ole, tu gente está contenta Ole, ole, señor qué le va a hacer Ven a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner Ole, ole, tu gente está contenta Ole, ole, señor qué le va a hacer Ven a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner Ole, ole, tu gente está contenta Ole, ole, señor qué le va a hacer Ven a cantar con nosotros este día Porque pusieron lo que hubo que poner